...de las mujeres, porque nos parece importante hacer presencia pensando que lo que nos interesa es que los derechos de las mujeres no sean vulnerados, de todas las mujeres que hoy en Argentina tienen derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo por causales, que esa fue la situación también por la que transitó esa mujer que fue secuestrada en el hospital de Cipolletti vulnerándose así toda su capacidad de decidir en relación con lo que estaba ya siendo violentada de múltiples maneras y siguió siéndolo de parte de la institución. Entonces sí queremos manifestarnos pacíficamente porque también nos parece que estamos a favor de la vida y entonces venimos a estar, a acompañar este proceso porque nos parece que Cipolletti es una ciudad que tiene y Río Negro tiene una legislación que nos permite a las mujeres acceder al derecho. Estamos acá porque defendemos la vida y lo que hizo este hombre es para que sea un monumento en la ciudad de Cipolletti a alguien que salvó la vida y no para que esté acá metido y siendo acusado y señalado. ¡Bravo! 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 No, bueno, los agradezco muchísimo, los agradezco muchísimo, simplemente para decir que por decisión del juez, bueno solo se ha ofendido un grupo muy refrigido de personas para pasar, así que les pido por favor que entiendan eso, no es una decisión que nos haya dado, igualmente muchísimas, sepan que siempre vamos a estar acá al lado suyo. Muchas gracias, muy conmovido Muchas gracias